Cristian, a ver, estamos charlando con los vecinos. ¿Qué les pasó a ustedes y qué está pasando en el barrio? Sí, el lunes, antes de cerrar, entró un muchacho armado y nos robó. Nos robó la recaudación el día. Una suma importante para ustedes. Sí, no, como se labura hoy en día, estamos muy al día. O sea, nunca se van a poder sacar mucho, pero cualquier cosa es como que ya tenés los números todos justos para estar encima más en este tipo de trabajo que tenés un montón de proveedas y no llegás. Como están las cosas que siguen subiendo, la gente encima como que va retiniendo y más las fechas. Y sí, ahora me jodió, sí, pero sí. ¿Había otros clientes? ¿Había más clientes? ¿Lastimaron a alguien? No, en ese momento justo había salido un cliente y ahí fue cuando él entró. No sé si habrá estado esperando afuera, no sé, pero fue así. ¿Lastimó al empleado? No, no, en eso con el carnicero nos continuamos así calmados y si bien nos apuntó así con arma y todo, no pasó nada. ¿Qué pasa en el barrio? Esto que conversamos hace un momento. Porque durante mucho tiempo tenían presencia policial suficiente que hacía que ustedes estuviesen más tranquilos. Y sí, en especial esta zona, esta zona está llena de negocios y no se ve presencia policial. Capaz durante el día, sí, pero ya hay un momento de la noche que ya no se ve nada. Los negocios, vos ves, cada vez está cerrando más temprano. Antes cerraba a las 9, después 8 y media, ahora ya hay muchos que a las 7 ya están cerrando. ¿Y están robando otros locales, casas? O sea, acá me comentan, hay señoras que vienen acá y te dicen que allá están robando, que robaron las casas, que el otro día que le entraron al garage, al otro día le robaron al muchacho de acá, allá quisieron robarle en una ocasión y en la otra le robaron al mediodía. Acá también lo mismo. Y así como te decía, cuando van cerrando los negocios y al mismo momento que cierran, van como desprotegiendo al resto porque queda solo abierto.